¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal? ¿Estáis aquí? ¿La manera de hacer un nuevo vídeo? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale. ¡Bámonos! Sí señores, estáis viendo ahí arriba, estáis viendo ahí arriba, 2.500 gemas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque hemos llegado de nuevo a las 3.000 moneditas o puntuaciones en Free My Apps, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Cada vez que llegamos a las 3.000, yo me gasto 10 euros de mi bolsillo, ¿vale? Y 10 euros de los vuestros, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Así que en total tenemos 20 euritos, ¿vale? He vendido 20 euritos en el Clash Royale. Como veis, estamos aquí en la nueva actualización que tiene cositas nuevas, tiene cartitas nuevas como podéis ver por aquí. Que las quiero ya, las quiero ya, ¿vale? Tenemos aquí legendarias más, tenemos aquí estos pimpollos y demás. Las quiero ya, las quiero ya, por lo menos las normales, ¿vale? Las normales. Por eso no he vuelto, así de claro lo digo, no he vuelto a jugar al Clash Royale desde que llegué a 1999 copas que fue hace 4 días. ¿Por qué? Porque si pierdo, va a jugar en la 7 y puede que no vuelva a subir. Y por tanto no podría conseguir esto y esto. Así que vamos a tope, ¿vale? Vamos a empezar directamente. Abrimos un cofre gratis, vamos a ver qué nos toca por aquí. Nos tocará alguna cartita de la nueva, vamos a probarlo. ¡Mierda! No pasa nada, ¿vale? Estamos aquí a tope con el clan Feilianos. ¡Saludad! ¡Te estoy grabando! Donamos ahí, claro que sí, donamos más, donamos más. Por supuesto, ¿vale? Han hecho muchísimos cambios. ¿Vale? Muchísimos cambios que vamos a probarlos ya mismito, ¿vale? Tenemos aquí esto, vamos a darle ya. Vamos a abrir cofres mágicos, ¿por qué? Porque quiero que me toquen las épicas y con esto nos tocan épicas. Así que vamos a abrirlos ya mismo, cofres mágicos. Abre un primer cofre mágico, vamos a ver qué nos toca. 500 euros no nos interesa. ¡Sí! Tenemos ya la primera carta desbloqueada. Pimpollito, espíritu de fuego. Ya le damos mi pimpollito favorito, claro que sí. Tenemos un cañón de gigante noble. ¡Y! ¡Oh! ¡Ornete! ¿Ya lo tenía? ¿Cómo? Ah, abrí un cofre gratis antes y no me di cuenta. ¡Vale, vale, vale! Tenemos dos cartitas de las nuevas. ¡Ornete! ¡Claro que sí! ¡Bombardero! ¡Torre! ¡Y! ¡Espejo! ¡Otro más! ¡Venga, vamos a abrir otro más! ¡Claro que sí! Vamos a abrir otro. Vamos a ver. ¡Valkiria nada! ¡Otro hornete! ¡Joder con los hornos! ¡No quiero hornetes! ¡Recolector! ¡Mira! Nivel 5. ¡Bien, bien, bien! ¡Gigante! ¡Qué pesadilla el gigante noble! ¡Y ni lo he subido, eh! ¿Ustedes dais cuenta? ¡Oh! ¡34 descargas! ¡Gracias! ¡Oh! Me toca el rayo. ¿Por qué? Porque con el rayo... ¡Ostras! Nos llega solo para uno, ¿verdad? Sí. Vale. Porque con el rayo es lo uso. Así que perfecto. Perfecto. Vamos a abrir. ¡Más pimpollitos! Por supuesto. Quiero la épica, por Dios. Quiero la épica. O sea, me faltan dos épicas, ¿vale? Y las dos están en la arena 7. No me gusta eso. ¡Cañón! ¡Más mosqueteras! ¡Última! Por favor. Cualquiera de esas dos. Me da igual. Una de esas dos. ¡Cualquiera! ¡No me importa! Por favor. Me tiene que tocar. Por favor. ¡Mierda de bastillista, tío! ¿Por qué me toca la ballesta? ¡La madre que me parió! ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Tenemos cartitas nuevas, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. Bajamos, bajamos, ¿vale? Tenemos cartitas nuevas. Tenemos hornete. Tenemos pimpollitos. Tenemos... ¡Nada más! Nos faltan estas dos épicas que están las dos en la arena 7. Es lo que no me gusta, ¿vale? No me gusta. Quiero una de las dos. ¡Hola, hola, hola! Buena, 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 buenas, buenas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un cofre gigante. Vamos a ver qué nos puede tocar. ¿Tenemos suerte o no tenemos suerte? A ver si tenemos suerte. Por favor, que tengamos suerte. Por favor. Hornos no me interesan. Una épica. Por favor. ¡Mierda la tío! ¡Oh! ¡200 pimpollos! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. ¡Oh! ¡Qué pena! 20 euros a la mierda, señores. ¡Qué rabia me da, de verdad! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Bueno, vale. Vamos a jugar, vale, una partita con la misma baraja de siempre. Porque la verdad es que estoy bastante mal de estribar de copas, ¿vale? Espero no perder. Llevo mucho sin jugar, de verdad, lo digo. Así que vamos a jugar una partidita, ¿vale? Vamos a ver qué nos toca. Hemos hecho ya un pack opening. Que la verdad, oye, pues me apetecía. Quería las cartas nuevas. Quería las dos nuevas. ¡Wow! ¡Wow! No sé qué quieres que te diga. Vamos a ver este chico que tiene cartas nuevas o no tiene cartas nuevas. Vamos a verlo. Vamos a empezar soltándole. Vamos a asustarle, ¿vale? Vamos a asustarle mandándole aquí esto. Hace mucho que no juego, lo he dicho, ¿eh? Hace mucho que no juego. Vale, perfecto. Mira, vamos a hacer esto así, ¿vale? Tal cual. Tenemos el tesla. Vamos a prepararnos a ver qué nos saca. A tomar por culo. Perfecto. ¡Oh! El mago. ¡Qué cabrón! Lo ha hecho bien, ¿eh? Ahí lo ha hecho bien. Vale. Vamos a ver. Nos pasamos aquí esto. Vale, perfecto. ¡Ojo al P.E.K.K.A., eh! Cuidado. Vamos a extraer al P.E.K.K.A. Vamos a extraer al P.E.K.K.A. Ahí estamos. Perfecto, vale. Está destruido el P.E.K.K.A., ¿vale? Que vaya ahí mientras nosotros nos cargamos al gigante. Uf, 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 uf. Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. Que perdemos la torre. Me demos ya la torre. Me demos ya la torre. Pero pega al P.E.K.K.A. ¡Pega al P.E.K.A., maldito duende! ¡Uh! ¡Uh! En serio, nos lo ha liado, ¿eh? Nos lo ha liado al instante. Vale, mira, ¿cómo se nota? Cuando llevas mucho sin jugar al Clash Royale. De verdad lo digo, se nota mucho. La pérdida de práctica, ¿eh? Miradlo, tío, el segundo, una torre fuera La madre que me parió Vale, 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 vamos a ver Montapuercos por aquí Vale, vamos a ver que nos suelta, nos suelta algo Vale, no afecta eso, perfecto Perfecto, perfecto Damos un toque suficiente, vale, perfecto Es lo que yo quería, ya está, ahora tiramos el rayito Por ahí, vale, sin problema Nivel 7, eh, cuidado con estos Voy a meterlos ahí en la mitad, eso es lo que yo quería Perfecto, le damos ahí un par de vueltitas Vale, lo suficiente Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer así Nos cargamos eso Que no nos interesa que nos toque las narices Vale, ojo que va a hacer lo mismo P.E.K.K.A. y gigante Lo que vamos a hacer es, vamos a distraer al gigante con esto Y vamos a atacar al P.E.K.K.A. por detrás Con los duendecillos, vale Muy bien, vamos a echar aquí ya directamente esto Ahí estamos, vuelve a echar el mago, eh, que cabrón ¡Hostia, mago y P.E.K.K.A! Esto no me gusta Hacedme caso, eh Esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Me ha tirado la torre, la madre que lo parió P.E.K.A. gigante Me la ha liado, o sea, me la ha liado Así, tal cual, me la ha liado Qué fuerte me parece Vale, vale, nos hemos librado Pero estamos sin una torre, vale Estamos jodidos, estamos jodidos No pasa nada, lanzamos montapuercos Y duendes, vale Vamos a probar a ver qué pasa por aquí Mierda de P.E.K.K.A., no Mierda de P.E.K.A., la madre que lo parió Vale, Valkyria Buah, no me lo creo, me va a ganar Me va a ganar, me va a ganar Esto es lo que no hay que hacer, vale O sea, no puedo ya, me ha ganado Bien jugado, señor Has jugado bien, oye No puedo hacer nada, vale O sea, me ha destrozado con tres cartas Gigante, P.E.K.A. y Mago No he podido hacer nada, vale Y no hemos estrenado ni las nuevas Eh, hombre Tampoco vamos a poner Te las mereces, compañero Bajamos al Arena 6, señores Hemos perdido ya la oportunidad de conseguir Ay, Dios mío Hemos perdido la oportunidad de conseguir 40 trofeos bajando, ¿sabes? Madre mía Ojo que hoy estamos en el Arena 6 Te vamos a ver Hola, 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 hola Buenas, buenas, buenas Buenas a todos Buenas a todos Batalla Vamos a jugar una batallita con los suscriptores Venga, ahí estamos a tope Venga, vamos Vamos a echarnos a batallar El primero que acepte para adentro Vale, vamos a jugar una batallita con ellos Venga, me apetece Hombre, me apetece Batallita, batallita, batallita Vamos a jugar una batallita Venga Ahí estamos Vamos a jugar contra el señor Guido Vale, lo tenemos de los feilianos Lo único es que es 500 copas Te voy a ganar Es que eso no me gusta ¿Vale? Tienen que pensar algo, ¿vale? Es que ahora mismo he hecho esto Así, así Y ya le he ganado Es que eso me da rabia, eh De verdad Porque es que Yo lo he dicho muchas veces, ¿vale? Cuando me pongo Es que veis, o sea Si con el test O sea, con el rayo Me cargo así A esto es que no puedo hacer nada Es que esta vez sí que no me gusta nada La verdad, eh Me da mucha rabia Porque es que así no se puede Es que esto no es jugar ¿Vale? Esto no es jugar Por eso muchas veces Cuando siempre pido batallas Intento pedir que alguien sea Más o menos cerca de mi nivel Pero no es por mí Es básicamente porque es que Es que no tiene gracia ¿Vale? Jugar así Más que nada por eso, ¿vale? Porque es que A él le voy a ganar rápido No le va a hacer gracia Y yo le voy a ganar también rápido Y a mí tampoco me hace gracia Así que Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Vamos a echar aquí la Valkyria Vamos a ganar rapidito ¿Vale? Vamos a ganar rapidito Ya está Tampoco pasa nada, ¿vale? Vamos a echar ahí esto Los duendecillos Perfecto Vamos a echar ahí ¿Veis? Es que si me cargo esto Es con el Tesla Imaginaos, ¿sabéis? O sea, es que es brutal Pero bueno Esto lo cortaremos No pasa nada, ¿vale? Bueno Hasta aquí acabamos ¿Vale? La batalla 3 a 1 Oye, me han cargado la torre No está mal Pero bueno No ha estado mal No ha estado mal Vale, vamos a jugar una partidita más online ¿Vale? Tenemos que ganar un hombre Pero es que he perdido práctica La verdad, ¿eh? Parece que no Pero se nota Se nota, se nota, se nota Vale, vamos a jugar una partidita más Vamos a bajar a Arena 6 Claro que sí Vamos a bajar Eh, he cancelado Vaya estamos ¿Vale? Vamos a bajar directamente Claro que sí Nos hemos gastado 20 euros Y vamos a bajar a la Arena 6 Claro que sí Vamos a bajar a tope Vamos a darle Por ya Perfecto 1961 copas Estás más o menos igual que yo Vale, vamos a concentrarnos ¿Vale? Dark, concéntrate Por favor, te lo pido Dark, concéntrate Vamos a ver Venga Vale, tenemos P.K.A. por aquí Tenemos doble pica Ojo, ¿eh? Madre mía Si este es un flojillo A lo si me lo he cargado con esto Si estos son flojeras Pues nada Tú estás KO, chaval Ahí estamos Vamos a darle Perfecto Se las carga No pasa nada, ¿vale? Se las carga Pero le hemos Le hemos hecho mucha pupa, ¿eh? Y eso es importante Sí, hombre ¿Qué hace? Madre mía Este chico no sabe jugar o qué Vamos a hacer esto así ¿Vale? Vamos a volver a atacar Tengo el Tesla A ver qué nos saca Qué nos saca para defender Nivel 3 dragoncillo No está mal, ¿eh? No está mal, ¿vale? Hacemos mucha pupa con eso Vale, tenemos la bombita Vale, tiene la bola Tiene los esbirros Tiene peca con espejo Muy bien, vale Vamos a ver Vamos a pensar Tenemos para defendernos, ¿vale? Estamos tranquilos ¿Qué nos echas, compañero? Vamos a echar la Valkiria por aquí, ¿vale? Así tenemos el montapuercos Y le forzamos Vamos a esperar a que suelte esbirros Vamos a ver hacia dónde va a soltar las tropas Derecha Izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Perfecto Estas KO Lo siento, pero Oh Muy bien No pasa nada, no pasa nada Vale, le hemos hecho pupita ahí por ahí también Perfecto Vamos a entretener al Vamos a entretenerlo con esto, hombre Oiga, que no lo ha pillado Que no lo ha pillado Corre, corre Dale, dale, dale Dale, dale Ahí estamos Bien, bien, bien Buen chico Buen chico Buen chico Vámonos Perfecto Vamos a hacerle Vamos a ver Por aquí ¿Por dónde le hacemos pupita? Por aquí vamos a hacer un bebedragón ¿Vale? Que vaya haciendo Ojo, chocero, eh Chocero no me va muy bien contra mí Pero para nada, eh No, no, no El tesla no De coño El tesla no Pero el montapuercos No ¿La valquiria o qué? ¿Estamos en la valquiria? Por ti La última vez me dijiste Se llama valquiria Tranquilidad, hombre Tranquilidad Si ya sé que se llama valquiria Vale, perfecto Eso nos lo cargamos ¿Vale? Que hacemos bastante pupita con esto Ahí estamos Caen como moscas Claro que sí Vamos a distraerles Ahí estamos Esto cae Perfecto 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 Vamos a distraer ¿Vale? Mientras siempre podamos distraer ¡Madre mía! Como guano ¡Pim pam, pim pam, pim pam! Mira cómo corre ¡Ja, ja! Vámonos Venga, cárgatela, hombre Por tu madre Por tu madre ¡Vámonos, vámonos! Cárgatelo, cárgatelo 300 300 Y está cao Claro que sí Por supuesto ¡Bien! Ahí estamos dándole duro ¡Sí, señor! Vamos a pararles un poquito ahí el culete Claro que sí Y vamos a hacer esto ¡Ah, sí! Por supuesto Vamos a lanzar por aquí más Que ellos vayan todo lo rápido que tú quieras ¿Vale? Pero no puedes ir más rápido que yo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí estamos haciéndole pupilla de la buena Hoy se han separado los esbirros Bueno, no pasa nada Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Cómo mola esta baraja! ¡Me encanta esta baraja! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ah, ja! ¡Estás curioso! ¡Uy, es verdad! ¡Queda ante mi norete! Ya no me acuerdo Cofrecito de plata ¡Claro que sí! Perfecto Lo abrimos Ahí estamos Muy bien Buena esa Solo tengo un 3% de batería ¡Oh, qué pena! Bien jugada Buena, 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 buena Muy bien Bueno Pues nada Tenemos aquí un nuevo vídeo de Clash Royale Hemos abierto cofrecitos ¿Vale? Buscando las nuevas cuartas Hemos encontrado dos Nos quedan dos ¿Vale? Yo las legendarias no las cuento Así de claro Os lo digo ¿Vale? Pero Estas dos de verdad Lo digo Las quiero ¿Vale? Estas dos las quiero Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós